Ven conmigo, aquí encontrarás las tendencias más importantes y lo más sofisticado para llevar a cabo tu estilo de vida. Conéctate a Canal Arcos Live y acompáñame en un recorrido donde conocerás eventos, exposiciones y los lugares más exclusivos en nuestra sección de Resort. Si quieres vivir momentos inolvidables, estás en el canal indicado. En la sección boutique te presentaré las exclusivas tiendas de Arcos Bosques y así conocerás las tendencias del mundo de la moda. Y si lo tuyo es el mundo y la clase, no pierdas la pista porque nuestra sección gourmet te llevará a conocer lo mejor de la gastronomía internacional. El lugar perfecto para deleitarla, por supuesto, solo en Arcos Bosques. Y si eres como yo, que te gusta la fiesta y hacer nuevos amigos, no te puedes perder Night Live, donde te llevaré a disfrutar las mejores fiestas y antros que están dentro del centro comercial. No lo pienses más, aquí tienes todo lo necesario para pasar horas y días de diversión. Canal Arcos Live, conéctate al mundo que te gusta. Si sabes, eres Arcos. Qué te gusta. Si sabes, eres Arcos.